¿Qué es la educación básica especial? ¿Qué es la educación básica especial? Para que podamos responder a sus necesidades y puedan lograr aprendizajes. Vamos a considerar que en este concepto interactúan básicamente tres elementos. Uno es la condición del estudiante, conocer a nuestro estudiante qué necesidades, características, intereses y qué apoyo sobre todo necesita. Asimismo, esto va ligado a lo que son las exigencias del currículum que nos pide, que debemos lograr nosotros y que nos proponemos también. Y los recursos con que cuenta la institución educativa. Estos tres elementos hacen que nosotros tengamos que trabajarlos para hacer realmente lo que son las adaptaciones curriculares dentro de lo que es una escuela inclusiva que está acorde a lo que es una educación de calidad para este nuevo nivel. En muchos de ustedes se preguntarán, ¿cómo saben cuáles son las necesidades educativas de los estudiantes? ¿Y qué adaptaciones se deben hacer? Bien, para esto contamos con una evaluación psicopedagógica. Esta evaluación psicopedagógica nos va a proporcionar la información importante, relevante, la que necesitamos nosotros para conocer a profundidad las necesidades de nuestro alumno. Así como también su contexto escolar, familiar y social y considerarlo esto para nuestras adaptaciones. Además también, esta evaluación psicopedagógica nos va a fundamentar, va a justificar las necesidades de introducir los cambios en la oferta educativa y la toma de decisiones que podemos hacer nosotros y también la toma de medidas de carácter extraordinario dentro y fuera de la institución educativa. Vamos viendo que el estudiante requiere de apoyos, ¿no es verdad? Estos apoyos van a ser de acuerdo a sus necesidades, a sus propias características. Estos apoyos sobre todo tienen que estar orientados hacia el estudiante para el desarrollo de sus potencialidades y para que éste pueda acceder a los contenidos curriculares sin mayor problema, sin mayor dificultad. Bien, queridos amigos, esta es la primera etapa de lo que consideramos lo que es las adaptaciones curriculares. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias. Gracias. Gracias.